Música Queremos saludar la realización reciente el sábado pasado del encuentro nacional de la Asamblea Nacional que puso a nivel público a la corriente clasista de trabajadoras y trabajadores petroleros Jesús Faría como una fuerza que aparece hoy con capacidad de actuar con una orientación clasista con independencia y autonomía de clase frente al patrono frente al reformismo y en consecuencia el Partido Comunista de Venezuela considera que esta iniciativa de distintos sectores clasistas a nivel petrolero impulsada por la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villega y por militantes del Partido Comunista de Venezuela es una iniciativa que va a redundar en el proceso de reconstrucción del movimiento sindical clasista petrolero que le permitirá de nuevo alcanzar alcanzar las posiciones de vanguardia que en décadas muy lejanas con la huelga petrolera del 36 37 demostró que tenía esa capacidad de vanguardizar el movimiento obrero y el movimiento popular venezolano ese papel del movimiento petrolero del movimiento obrero y sindical petrolero es una de las orientaciones que entendemos está impulsando la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villega y la corriente clasista de trabajadoras petroleros Jesús Faría vaya nuestro apoyo a este esfuerzo un esfuerzo que se plantea trabajar por la unidad de las corrientes democráticas y clasistas a nivel petrolero para enfrentar a los sectores al servicio del capital al servicio del fascismo al servicio del imperialismo pero que a la vez que plantea la importancia de la más amplia unidad también exige el respeto de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y de las organizaciones sindicales donde las comunistas y los comunistas y los sectores populares revolucionarios estamos actuando exigimos el respeto para poder crear las condiciones se respeten la existencia y el funcionamiento de estas organizaciones para poder crear las condiciones de construir la unidad necesaria para derrotar a los sectores del fascismo que hoy están intentando controlar la federación que agrupa a las trabajadoras y los trabajadores petroleros es una responsabilidad que tienen todas las fuerzas que se identifican con el proceso de cambio en Venezuela y hacemos responsables a quienes hoy ejercen la mayor responsabilidad en la dirección de esa federación si no garantizan las condiciones de respeto de participación de inclusión que permitan construir esa unidad necesaria esa unidad victoriosa difíciles